Justo ahora comienza Luisito Radio. Sin censura, sin presupuesto. ¡Comenzamos! ¿Está transmitiendo esto? Señoras y señores, sean bienvenidos a Luisito Radio. ¡Claro que sí, señores y señores! Después de 20 mil años, que no nos encontrábamos plenamente, había pasado ya medio apocalipsis y Luisito Radio no regresaba. Pero bueno, recuerden que justamente Luisito Radio es una vez, una vez al año y esta es la ocasión. Así es, muchos estuvieron pensando, imaginando, pobres ilusos que creyeron que Luisito Radio iba a tener su especial de terror este año. Lamentablemente no será posible, lo sentimos, pero quizás el siguiente año, 2024, quizás 2025, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, bienvenidos a esta emisión de Luisito Radio. ¡Claro que sí, señores y señores! Entonces, bueno, Santo Dios, Santo Cristo Redentor, ¿qué tanto ha pasado desde que nos dejamos de escuchar? Feden Astiboya es un millonario de las visitas. ¡Santo Dios, Cristo Redentor! Y también, bueno, hablando de Cristos, tenemos a Cris Martel. ¡Santo Dios, qué ha sido de ese hombre! Me parece que sigue en la cárcel, no lo sé. Lo he visto más delgado, solamente al parecer su estancia en la cárcel también le hizo bajar de peso. Israel dedicándose. Ahora sí viene la época en donde llena su refri con Yakult y Paté. ¿Por qué, señores y señores? Porque, pues así es, efectivamente, el Mundial se nos viene. Y, ¡Santo Dios, señoras y señores! Pues bueno, todo el mundo va a estar hablando plenamente de lo que viene siendo el Mundial de Catar 2022. ¡Santa, Santa Madre de Cristo! Ojalá que México, ahora sí, venga por una vez, por todas, y quizás única ocasión en la historia de la humanidad, gane el Mundial. Y, bueno, seamos plenamente afortunados de poder vislumbrar ese momento mágico. ¡Claro que sí! Ojalá le mandamos buenas vibras a mi compadre Oribe Peralta, que estará por allá representándonos, no en la selección, sino lo va a llevar, me parece, que Fox Sports, pero de Uruguay. Lo va a llevar para ahí, para que esté siendo como que el comentarista que representa a México. ¡Claro que sí! ¡Saludos, Homero Simpson! Y, bueno, también, también hablando de Homero Simpson, el Homero Simpson de YouTube, ¡claro que sí! Félix, Félix Fermín, el cual ya es un señor plenamente, ya tiene, pues, reumas, ya tiene la gota, ya cojea, y, bueno, la calvicie, me parece que, desde los cinco años, él ya era calvo. Hay noticias e informes en TikTok que explica que Félix justamente, este, en la secundaria le decían el pecas, y esto porque decían que le sobabas la parza y se te quitaron los pecados, según era como una leyenda, y, bueno, así le decían el pecas. ¡Saludos, saludos al Félix Fermín! ¿Quién más, quién más está del crew? Bueno, whatever, bueno, whatever, bueno, que sin duda alguna ha estado en boga con esta situación de lo de su pleno matrimonio, su enamoramiento eterno, hasta que la muerte los separe. ¡Se los casa, whatever, bueno! ¡Enhorabuena! ¡Claro que sí, whatever, bueno! Se casa con una de las streamers más, más famosas, Dalian Kat. Así es, señoras y señores, y, bueno, les mandamos toda, toda la buena vibra y muy, muy buenos deseos para su época ya matrimonial. No sabemos, no nos están todavía confirmando si va a haber como tal una despedida de soltero. Yo espero que sí. ¡Y que me inviten! Porque, por ejemplo, en fútbol picante no me invitaron. ¿Qué pasó ahí? No pasa nada. Así son los amigos y uno distingue cuánto es época de retirarse. Claro que sí, ahí la dejamos nada más sobre la mesa. ¡Vámonos con un siguiente tema! ¿Quién más? Bueno, Alex Montiel, que nunca ha sido del crew, realmente nunca ha sido de nadie, más que, más que de, de, de... Sí, no, de nada. Entonces, Wynn, creo que... Ah, sí, habla de cine, más o menos, es que él le sabe al cine. No manches, seguramente no sabe las frases legendarias de El Camino Hacia el Dorado, como... Parece que debemos de llamar este lugar Chiel Dorado. Una gran frase de aquella película. Oh, otra frase que dice... Excelente frase, mi favorita. Sin duda alguna, la siguiente. Y ahí cambia de escena y se escucha la voz de un niño. Ahí la dejamos ahí sobre la mesa a ver si algún experto en el tema sabe de qué frase me estoy refiriendo. Bueno, plenamente abarcamos lo cual es todo esto. Y bueno, claro, sin duda alguna, tenemos que hablar de nuestro presidente, que acaba de inaugurar plenamente los Juegos Olimpí... Ah, no, 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 la carretera, la carretera de Morelos. Yo comúnmente viajó a Morelos. Y bueno, la inauguró, pero apenas justamente pasé por ahí. ¿Qué pasó? Está inaugurada, pues sin terminar. Ah, pues así como. Así como, señoras y señores. Es como si a tu novia le dijeras, te voy a hacer el hijo. Ni siquiera son novios. No, pues no, señor presidente. Las cosas paso a paso. No se quiere adelantar, no se quiere comer el pastel antes de comprar la harina. La frase también de esta película pronto va a salir. Claro que sí, mexicanos. Bueno, claro que sí. Vamos a dar una pausa, una pausa comercial y regresamos aquí a los hitos radio. El especial, el especial anual de 2000, 2022. Regresamos. Regresamos, señoras y señores. Claro que sí, hemos vuelto, señoras y señores, aquí en Radio. ¿Luisito Radio? ¿Cómo se llama? Sí, Luisito Radio, según yo. Luisito Radio, nuestro especial. No estamos drogados para toda la gente que está diciendo que... O sea, sí nos gustan, la verdad, las sustancias psicoactivas y un poco de... A veces la maruchan, pero realmente, este... Pues bueno, no, estamos plenamente en nuestras facultades mentales. Y tanto así, ¿qué puedo decir? Súper califragilístico, espiralidoso, enredidoso. Bueno, ahí me falló, pero era una rima. Este... Bueno, continuamos, señoras y señores. Hablando, hablando de Cruz Poderosos, justamente estábamos haciendo remembranza a estos personajes. Locutores de Luisito Radio y, por ende, del We're Ever Tomorrow Crew. Sí, claro que sí. Y bueno, ahorita se me vino otro crew bastante, bastante famoso. Los Beatles, señores y señores, más o menos, ¿no? No tan, tan famosos como Queen, por ejemplo. Pero, no, no es cierto. Este... Bueno, los Beatles, estos cuatro chavales de Inglaterra, que de repente se juntan. Y me parece que en diez años, en diez años, es que logran hacer el emporio musical que actualmente podemos disfrutar gracias a el Dios de la música. ¡Claro que sí! ¡Willy Colón! Lo tenemos aquí, pasa Willy Colón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Willy Colón. Y utilizo mi loción para que no me vuele el Colón. ¡Ja, ja! ¡Saludos, Luis! Saludos, gracias Willy Colón, también aquí haciéndose presente en el sitio radio especial del año. Bueno, cada integrante, sin duda alguna, no sé cuál sea su Beatles favorito. A mí, mi Beatles favorito, sin duda alguna, es, yo creo que George Harrison. Puede ser. No, pues es que está difícil. O sea, ahorita en cuanto iba a decir, iba a decir John Lennon. Puede ser. Pero Paul McCartney es un lindo, güey. Y, pues obviamente, el señor Ork, Ringo Starno, también la estrellita del grupo que unía, unía plenamente a todo el conglomerado. ¡Santo Dios! Bueno, este, los Beatles. ¡Qué bonita canción! Ahorita recién estaba escuchando en nuestro corte comercial, pusimos un fragmento de esta canción que quizás ustedes conozcan. Está en el álbum de Revolver Session. Y, bueno, es el track, el track, el track, me van a decir que si estoy drogando o no estoy drogado, se los juro. El track número uno, este, es Got to Get You Into My Life, este, esta canción. Y es la segunda, la segunda versión. Esto en el álbum de Revolver Sessions. Claro que sí, un verdaderamente discazo. Y, en verdad, aunque yo no lo había escuchado tanto, ahorita me estoy dando la oportunidad de escuchar. Y, bueno, estoy viendo justamente que nada más vienen dos canciones en este álbum, bueno, este, y esto porque, pues, justamente son las sesiones que quedaron ahí. Como que el material extra, ¿no?, que les sobró a los Beatles, ahí en este álbum lo podemos disfrutar. Bueno, ¿qué otra cosa podemos? Las mujeres, vamos a hablar de las mujeres porque, pues, bueno, hay que subir el rating. Este, vamos a ser, yo creo que, pues, ¿qué será el top, top de las mujeres más hermosas? Yo diría que una de ellas, Galadriel. Galadriel, sin duda alguna, este, tanto de joven como de grande, ¿eh? Esto hablando del Señor de los Anillos. No sé si ustedes lo han, han visto esta serie que recién se estrenó en Amazon Prime. Y que, en verdad, es un verdadero, verdadero tesoro que podemos disfrutar plenamente en línea. Y, bueno, ahí sale justamente Galadriel, que la pudimos disfrutar en el Señor de los Anillos, siendo esta elfa mística que vive en el bosque. Y, bueno, que se veía entre buena y entre mala. No sé si recuerdan a esta peculiar, peculiar mujer que vivía en el bosque. Era, vivía justamente en un palacio ahí a la mitad del bosque. Y, bueno, justamente en esta serie que se acaba de estrenar en Amazon, vemos a una Galadriel joven, joven, como José José. Pasa, José José, si quieres siéntate bien. Bueno, una pequeña entrevista reciente tuvimos en un podcast, ¿no? Este, sí, de antaño. ¿Qué tal? A todos mis amigos. Soy José José. Les hablo para desearles Feliz Navidad. Muchas gracias, José José. En verdad, pues, te adelantaste un poquito, pero... Pero no pasa nada. Pues, bueno, ahí está la felicitación de José José. Saludos. Tengo entendido que José Fortis de Domínguez es algo tuyo, ¿no? Es mi prima. Ok, ya, su prima. Bueno, pues, saludos también a la prima, ¿no? Que esa no se la rima, porque te arma una revolución. Haciendo conecte ahí entre tripartita. Este, claro. Bueno, continuamos, continuamos con lo que vendría siendo nuestro tema. Ah, sí, las mujeres, ¿eh? Estamos hablando. Entonces, este Galadriel, Galadriel, esta mujer hermosa plenamente, que ahorita justamente en la serie de Los Anillos del Poder, Dios Santo. Y es que, qué joya en verdad, Tolkien al escribir esta obra. Y también los directores. No solamente Peter Jackson, que llevó a puerto muy, muy alto con El Señor de los Anillos las tres películas. Y luego, bueno, posterior tuvimos El Hobbit, que me parece que también la dirigió Peter Jackson. También bastante, bastante buenas, buenas las versiones. Y bueno, ahorita estamos disfrutando de esta serie, que es la serie más, más cara de toda la historia. Por capítulo se gastan más de 55, ta, 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 millones de dólares. Entonces, imagínense. O sea, casi, casi están haciendo una película o más en cada capítulo, señoras y señores. Entonces, y aparte de la temática, bueno, disfrútenla. Disfrútenla ahí en Amazon Prime para que... A Watchen también está compitiéndole, bueno, cabeza a cabeza, lo que es este Game of Thrones. Que, bueno, tenemos esos dos titanes, nada más ahí compitiendo. Yo no me he dado a la tarea de poder, pues bueno, de disfrutar de esta serie de Los Targaryen. Pero bueno, esperemos que pronto, sin duda alguna. Bueno, estamos entonces, ¿no? Galadriel, ahí está. Ah, claro que sí. Y bueno, la segunda, pues bueno, sin duda alguna. Tenemos a Shakira. Claro que sí, señoras y señores. Un saludo a mi amor. Este, a ver si nos hablamos. Este, claro, Shakira, sin duda alguna, pues una mujer que, que Dios santo de my life, lo trae todo. Trae el flow, la candela, la belleza, el estilo, el flow. Lo que tú quieras, lo tiene Shakira. Y bueno, plenamente, pues, pues le mandamos un, pues un, ya supéralo a ese, a ese cabrón. Ese pinche piqué. Déjalo y mejor vente con el chile de Luisito Rey. Basta con esto, porque luego tenemos aquí la marcha aquí afuera de las monjas progresistas. No, no es cierto, este, ya empecé a hablar, pero obviamente un saludo tanto a las monjas. Tengo una tía monja, se llama Josefina. Le mando saludos totalmente. Y también, bueno, a todas las progresistas que sin ellas, pues no tendríamos progreso. Claro que sí, sin duda alguna. Bueno, en general, saludo a las mujeres, las mujeres increíbles. ¿Y qué otra mujer? ¿Qué otra mujer bella, santo Dios? Es que la tercera podríamos hondar en muchísimos, muchísimos tópicos. En youtubers, en cantantes, en talentos emergentes, en conocidas de tu calle, en amores platónicos que ya nunca las encontraste. ¿En qué más? Bueno, plenamente las mujeres. Hashtag mujeres, hashtag mujeres. Este, y bueno, les mandamos un saludo a todas, todas las mujeres del mundo, incluyendo mi jefa, mi tía, mi abuelita. Y, este, y no se han dado cuenta, haciendo una pausa, bueno, ya culminamos con las tres mujeres, este, tú por la tercera, se han fijado como a una determinada hora de, de, pues vaya, del día. Normalmente te encuentras con la hora de las chicas lindas. Sí se han dado cuenta que existen realidades ahora, principalmente este mensaje va hacia los hombres, pero sí hay una hora en donde volteas a ver y dices, santo Dios, es un escaparate de mujeres bellas. Todas las mujeres son guapas, todas, absolutamente todas, mientras vas volteando en el Uber, en el taxi, en el pecero, vas caminando. Principalmente a mí me toca cuando voy en el Uber y, este, y santo Dios, eh, es en verdad mágico, mágico poder disfrutar de esa hora en que la ciudad se engalana con el brillo iluminado del sol reflejado en el prisma diamante más todo que tenemos, que son las mujeres. Saludamos a todas las mujeres, claro que sí, incluyendo a los transvestis, claro que sí, porque si ellas se creen mujeres, lo son también y también entran en las chicas lindas, claro que sí. Bueno, antes de ir al corte, agradecerles por su presencia en el especial anual de Luisito Radio 2022. Hay muchos que pedían como tal el especial de terror con el crew, lamentablemente lo veo complicado, lo veo complicado, así que, pues bueno, gracias, gracias. En general pusimos esta promoción para ganar dinero, prácticamente esa fue nuestra función. Y, pues bueno, cuídense, regresamos. Especial Luisito Radio.